Música 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 Bastante contento, como les decía, de aportar mi medalla al medallero de Guatemala. Bueno, bastante tranquilo, bastante satisfactorio el trabajo, todo salió como se tenía planeado, salir a marchar en la última vuelta y, pues bueno, eso es lo que queda siempre, ser un inteligente y lo importante es ganar. Independientemente de cómo se marcharon, para el tiempo que marcharan, lo que nosotros teníamos planeado era mantenernos atrás, cuidarnos bastante y salir a marchar la última vuelta. En Sudamérica ha mantenido un nivel de marcha bastante estable, y por su parte nosotros como guatemaltecos vamos a mantener nuestro nivel a como de lugar. Bastante bien, bastante gratificante para mí y para el equipo, ya que todo el equipo ha estado apoyándome en toda ocasión. Yo siento que el equipo aquí más ha apoyado, ha hecho a mí, y eso me da bastante alegría y sobre todo me da bastante emoción y bastante satisfacción el poder cumplirles a ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!